Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste ¿Cómo puede ser? Me la pasé vendiendo papitas San Cayetano y no pude encontrar el disco de Gilda para comprármelo ¿Dónde está? ¿Vos vendés esa estampita de San Cayetano? Obvio, no te dije, como la gente anda sin laburo son las que más se venden Tengo flor de negocio con mi amiga La Mariposa Sí, pero la que laburás o vos, eh Tu socia no aporta, no aporta ¿Cómo no va a aportar? Bueno, viste la minifalda que se pone, ¿sabés cómo se acercan los pibes? Aparte pobre, ayer tuvimos una fiesta en la casa, no me hagan ni acordar Quedó toda la casa mugriente y la agarramos para limpiar ¿Querés que te ayude a vender? ¿Vos a vender? ¿Vos sos del palo? ¿Qué te pensás, chabona, que a mí me alimentaron la leche, digo? Dice mi sueño, mi mejor ocasión, todo eso fuiste Pero perdiste ¿Sos felices en esa casa? No sé yo, no sé ¿Cómo que sé yo? No sé Uno sabe cuando es feliz ¿No te gusta vivir ahí, no? Mazo, lo que pasa es que extraño el convento ¿Entonces por qué no lo viste en el convento? Va a ser un pedo, ¿cómo vivir en el convento? Tengo que hacerme monja para vivir en el convento No podría ni escuchar Gilda, ni ir a la bailanta, ni jugar a la pelota ¿Qué? ¿No hay monjas piolas? Vamos, ven, escuchame Sí Cuando vos seas grande y tengas novia ¿Más que novia, novia? ¿Sabes la mienta que voy a tener encima yo? ¿Muchas, sí? Sí Bueno, pero cuando te enamores de una de ellas y la quieras mucho, 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 pero mucho, mucho No le mientas nunca, no la humilles ¿Por qué me hiciste eso a mí? Porque los tipos son todos iguales, unos mentirosos y ventajitos ¿Qué, a vos te mintió un tipo? Sí ¿Tu novio? No tengo novio Ah, mejor, mejor ¿Por qué mejor? Mirá, vos esperame que crezca medio metro más y vas a ver que no te mientas ¿Por qué querés ser mi novio, vos? ¿Qué, no te gustaría? Me encantaría Uy, entonces me voy rasgando y sale al club a los chicos que tengo novios ¡Chau! ¿Qué pasó? Los novios se despiden con un beso, ¿no? Sí Es un auto ¿Ves que vos también sos un ventajista? No, no te sirvé, mis hermanos ¡Chau!